Aplausos 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 Allá Muy bien Aplausos 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 Aplausa Aplausos 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 y el primer movimiento, que se llama Pagamundos, era la guitarra. ¿Qué contarles de esta obra? Pues muchas cosas podría contarles. Quizá podría empezar por hablarles un poquito de cómo he querido manejar a la guitarra. Hay un libro muy divertido, de Julio Cortázar, que se llama La vuelta al día en los 100 mundos. Y es uno de estos libros que, sobre todo, divertidos, porque un auténtico genio habla en cada momento de lo que nada gana. Una carta de Cortázar. En uno de los artículos que aparecen en este libro, Cortázar nos cuenta que viene de escuchar un concierto en el que un pianista vestido de japonesa incendia el piano y, por un lado, lamenta, como es lógico, que el piano sufre tal destino. Por otro lado, dice que también hay que entender que puede resultar cansador. Pensar en un instrumento que se puede entender desde los años, en un instrumento que se puede entender desde Cristo, que se puede entender desde el siglo, que se puede entender desde Stockhausen, se puede entender desde quien uno quiera, pero parece que nunca se puede entender el instrumento desde el propio instrumento. El instrumento como algo que, aunque haya tenido historia, es algo que está ahí, que está en las manos, y vamos a ver el instrumento que nos sugiere de una manera, digamos, un poco ajena a precondicionantes de como se ha escrito en el momento. Algo pensaron en mí, esas reflexiones, cuando escribí esta obra, quizá porque yo empecé muy joven con una guitarra de oído, y entonces muchas cosas las aprendí en las manos, mucho antes de saber que era una cosa o una negra. He querido, de alguna manera, cuando he escrito este movimiento, volver un poco a esa idea de entender, sobre todo, la guitarra desde las manos, desde la digitación. No entiendan con eso que no tiene dificultades de conceder los estantes, ya tiene mucha, pero en gran medida he mejorado o he dejado de usar algunas de mis técnicas más habituales para ceder en favor de que la escritura sea propiamente instrumentada. Por lo demás, por hablarles un mínimo de cada movimiento, el que van a mostrar ustedes, en primer lugar, a Górgolas, está construido completamente alrededor de la segunda guitarra. La segunda guitarra está haciendo continuamente un ciclo de acordes con distintos ritmos, sumamente estático, y alrededor de él la guitarra primera va haciendo cosas un poquito enrevesadas como el resto de la orquesta. Para que me entiendan bien, la segunda guitarra está haciendo un poco el papel de un paisaje, el papel, si queremos, no sé, de un palacio hieráctico, un moldeo, muy bonito, y digamos que tanto la segunda guitarra, que es lo que es lo que voy a hacer, está haciendo algo así como relectar a concilios, que se mueve un poco, por lo que es 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 lo que es. También, bueno, puestos a pensar sobre la tradición guitarrística y puestos a pensar en presumir de ella, la guitarra no es un instrumento con una única tradición. La guitarra es un instrumento que existe en muchas tradiciones sin nombrar más que tres, desde la tradición clásica, a la tradición del rock and roll, a la tradición del jazz, y eso sin entrar en los muchos parientes cercanos de la guitarra que nos podríamos encontrar en todo el mundo. Entonces, digamos que siempre, con una primera idea de invento, que es la mano del instrumento, por encima de cualquier otra consideración, me ha divertido hacer pequeños, viendo algunas de esas tradiciones que hay vagamundos que he pasado con los cuantos años. ¿Qué mundos son esos? Sería revisar nuestra sorpresa. Eso es lo que es. Gracias. 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 Gracias.